¡Otros amigos! ¡Aroquí, sí! ¡Brasilés! Que cantaba el rey a mí Hoy por seis dos cumpleaños Que las cantamos aquí ¡De fiesta, de fiesta! ¡Mirá que me amaneció! ¡De los pancarillos cantan La luna dió se le metió! ¡Qué lindo esta mañana! ¡En qué consolarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡In placerá felicitarme! ¡El día en que tú naciste! ¡Nacieron todas las flores! ¡En la pila del bautizo! ¡Cantar, mis señores! ¡Con caserines y flores! ¡De este día voy a heredar! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Venimos a cantar! ¡Y la baja la bulla! ¡Francinei! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bendiciones en este día cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ahora hago el chimbolver y quemo mis tres tiros! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Solo te voy a amasar de la casa! Bueno, canciones que quieras escuchar, a ver, ¿qué quieres escuchar? ¡Yo ya viene amaneciendo! ¡Aquí dice que ya viene amaneciendo y... ¡Ah, me bebí tu recuerdo también! ¡Me bebí tu recuerdo de Cali! ¡Bueno, me bebí tu recuerdo! ¡Vamos a vernos el recuerdo, oiga! ¡A ver, a ver! ¡Bueno, a ver, a chupar, a chupar! ¡A ver, a ver, a chupar! ¡A ver, a chupar! vino, y brindé contigo, tiene estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente, y metí la foto, dentro de mi copa, y ahí en la imagen, se fue resolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, con otro recuerdo, que no fui viviendo, y me bebí en tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, y yo estoy seguro, que aunque estoy ausente, hoy venga tu nombre, yo quiero acordarme, venga el mariachi, me metí la foto, dentro de mi copa, y ahí en la imagen, se fue resolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, con otro recuerdo, que no fui viviendo, y ahí en la imagen, me bebí en tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, me bebí en tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, y aunque estoy ausente, dueña de tu imagen, yo quiero olvidarme, me bebí en tu recuerdo, que jamás, vuelva a lastimarme, y ahí en la imagen, se fue resolviendo, y claro, que te hizo, que te hizo, que te hizo, se despecho, ah, no, quiebre, aquí va, a casa para acá, bueno, ahora si, oiga, seguimos de canciones, a la casa, yo no parezco, ahí en el amaneciente, yo no parezco, yo no parezco, ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?